Corro a tu presencia, corro a tu morada A entregar mi corazón Llego a tu presencia, llego a tu morada A ofrecer mi adoración Voy a cantar, voy a adorar, por tu satio celebrar Voy a alabar, voy a exaltar para siempre tu fidelidad Corro a tu presencia, corro a tu morada A entregar mi corazón Llego a tu presencia, llego a tu morada A ofrecer mi adoración Voy a cantar, voy a adorar, por tu satio celebrar Voy a alabar, voy a exaltar para siempre Voy a cantar, voy a adorar, por tu satio celebrar Voy a alabar, voy a exaltar para siempre Pueblo, tu, yo, somos Y hoy reconocemos tu verdad Pueblo, tu, yo, somos Y hoy declararemos tu verdad Voy a cantar, voy a adorar, por tu satio celebrar Voy a alabar, voy a alabar, voy a exaltar para siempre Voy a cantar, voy a adorar, por tu satio celebrar Voy a alabar, voy a exaltar para siempre Para siempre Para siempre